Quiero en la vida cumplir mi ilusión, quiero en el cielo yo ser una estrella Subir volando con esta canción, brillar muy alto y ser la más bella Puedo llorar, tal vez sufrir, pero luchando en todo momento No pararé hasta conseguir el ver mi imagen en el firmamento Como una virgen llegar hasta el cielo y que me adoren, ese es mi anhelo Y hay chingas virgenes aquí, donde están las virgenes de la cumbia Saltando, saltando, saltando sin parar, saltando, saltando, saltando Y cantando conmigo, eh Y dice Yo soy la virgen de devoción, yo soy la estrella de admiración Yo soy la virgen de tu pasión, yo soy la estrella de esta canción Y en los simbales, Erick Velázquez, Gonzalo, ¡Uepa! Y donde está la gente que está tomando su rica cervecita Salud, 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 salud A divertirse y a pasarla bien el día de hoy, eh Arriba Y donde están los hinchas, pero en la garra crema Y dale un Arriba lenta Puedo llorar, tal vez sufrir, pero luchando en todo momento No pararé hasta conseguir El ver mi imagen en el firmamento Como una virgen llegar hasta el cielo Y que me adore, ese es mi anhelo Yo soy la virgen de devoción, yo soy la estrella de admiración Yo soy la virgen de tu pasión Yo soy la estrella de esta canción Con la manito, con la manito, con la manito arriba La manito arriba, 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 arriba ¡Uepa! Y esto es cumbia Con los diablos de la cumbia Y Maricarmen Marín